Estas son algunas leyes contra las mujeres en Afganistán, controlada por el radicalismo de los talibanes. Y aquí va la primera prohibición. Prohibido el trabajo femenino fuera de casa. Esto se aplica para ingenieras, profesoras y toda clase de profesión. Solo muy pocas doctoras y enfermeras pueden ejercer su trabajo, su profesión. Segunda ley. Las mujeres no pueden salir de casa, a no ser por la compañía de su esposo, su padre o su hermano. Tercera ley. Prohibido que una mujer cierre un trato comercial con una persona, con un hombre. Cuarta ley. Prohibido que un doctor hombre atienda a una paciente mujer. Tendrá que ser atendida únicamente por una mujer. Prohibición número 5. Prohibido estudiar en escuelas y universidades. Esta ley es para todas las mujeres. Todas las escuelas que eran para mujeres, ahora fueron convertidas en seminarios religiosos del Corán. Esta es la ley número 6. Obligatorio llevar un velo largo o también conocido como burka. Este velo debe cubrirlas completamente hasta los pies. Esta es la ley número 7. Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no lleven bien puesto el burka o el velo en todo el cuerpo. Y también para las mujeres en la calle que no estén en la compañía de su esposo o su padre o su hermano. Ley número 8. Azotes para las mujeres que muestren su tobillo en la calle. No puedes mostrar ninguna parte de tu cuerpo, pues puede ser tentación para todos los afganos. Ley número 9. Lapidación pública para todas las mujeres que fueron encontradas en adulterio. Un gran número de mujeres son lapidadas por causa de esta ley. Ley número 10. Prohibición de cosméticos en el rostro. Y prohibición de pintarse las uñas. Muchas mujeres perdieron sus dedos por haberse les encontrado las uñas pintadas. Ley número 11. Prohibido de hablar o estrecharle la mano a un hombre que no sea su maram. Esto significa su esposo, su padre o su hermano. Ley número 12. Prohibido reír en altavoz. Ningún hombre puede escuchar a una mujer sonriendo que muestre felicidad. Ley número 13. Prohibido a las mujeres que lleven zapatos con tacones. Los hombres no pueden escuchar los pasos de las mujeres. Ley número 14. Prohibido montar en un taxi sin su maram. Esto significa sin su esposo, sin su padre o sin su hermano. Ley número 15. Prohibición de las mujeres en cine, televisión, radio, teatro. La mujer no puede participar en ningún medio de comunicación. Ley número 16. Prohibición de participar en algún deporte. No puede entrar en ningún centro deportivo o participar de algún grupo deportivo. Ley número 17. Prohibición de montar bicicleta o motocicleta, aunque esté con su maram. Esto quiere decir con su esposo o su padre o su hermano. Igual está prohibido que la mujer se suba a una bicicleta. Ley número 18. Prohibido usar indumentaria de colores ostentosos. Colores vistosos. Pues son colores sexualmente atractivos para los talibanes. Ley número 19. Prohibición de que las mujeres se reúnan en alguna festividad con algún propósito recreativo. Ley número 20. Prohibido que una mujer lave su ropa en un río o en un lugar público. Ley número 21. Prohibido que cualquier calle o avenida o monumento histórico tenga el nombre de una mujer. Ley número 22. Prohibido que una mujer se asome por el balcón de su casa. Ley número 23. Opacidad obligatoria para todas las ventanas que dan para la calle en la casa. Para que las mujeres no puedan ser vistas por los hombres que pasan por la calle. Ley número 24. Los astres varones no pueden confeccionar ropa para mujeres. Ley número 25. Las mujeres tienen prohibido acceder a los baños públicos. Prohibición número 26. Las mujeres tienen prohibido viajar en el mismo autobús con hombres. Ley número 27. Prohibición de vestidos acampanados. Aunque ese vestido esté oculto debajo del burka. Igual va contra la ley. Ley número 28. Prohibición de fotografiar o filmar mujeres. Ley número 29. Prohibición de imágenes de mujeres en revistas periódicos. La mujer no puede ser imagen de ningún libro, de ninguna manera. Y a esta lista le podemos agregar una nueva prohibición desde el miércoles pasado. No se puede escuchar la voz de una mujer en espacios públicos. Y tampoco pueden ver el rostro de una mujer en la calle. Y recuerden que una mujer no puede caminar sola a menos de que esté con su esposo o su padre o su hermano. Los talibanes que ya tienen 3 años desde que tomaron el gobierno afgano por la fuerza en agosto del 2021. Promulgan una nueva ley de moralidad con el ministerio del vicio y la virtud. En la que la mujer tendrá la obligación de usar el velo integral y no podrá mostrar su rostro. El documento consta de más de 100 páginas, con 35 artículos que detallan todas las prohibiciones, citando los escritos del Corán. Esta ley fue promulgada y publicada oficialmente el miércoles 21 de agosto, la semana pasada. Tras ser ratificada por el líder espiritual supremo de los talibanes. ¿Qué opinas tú de estas restricciones? ¿Qué limitan la libertad de las mujeres? El líder supremo de los talibanes, Ibatullah Akunzada, declaró el año pasado que las mujeres afganas tienen una vida cómoda y próspera. A pesar de los decretos que les prohíben acceder a muchos espacios públicos, a la educación y a la mayoría de los empleos. Según sus palabras, las mujeres están felices, aunque están bajo estas prohibiciones. Según el pensamiento de los talibanes, creen que mientras más prohibiciones, las personas alcanzarán mayor nivel de moralidad. Como si las religiones pudieran transformar las mentes de los hombres afganos. Depositando fe en que la transformación de las personas en cuanto a la conciencia, viniera por el radicalismo y las prohibiciones. Pero un sistema riguroso de prohibiciones no puede transformar la conciencia de las personas. Lo que verdaderamente transforma la conciencia de las personas es el amor, el conocimiento de la verdad. Ese es el error que cometen algunas religiones aquí en Latinoamérica. Religiones con el título de cristianismo. Pensando que mientras más prohibiciones ponen en su congregación, más santidad tendrá esa congregación. Relacionando la santidad de las personas con las prohibiciones. Como si las prohibiciones pudieran transformar las conciencias de los hombres. La ONU se está pronunciando ante estas leyes opresoras sobre las mujeres. Y el tiempo dirá si lo que la ONU hace da fruto. Si verdaderamente la ONU que apoya tanto la igualdad, hace algo contra estas leyes en Afganistán para favorecer a las mujeres. Gracias por ver este video y apóyame con un like.